Ya vamos, ya vamos. Vamos a guardar este... pasito. No hay a topeza aquí. Vamos a ver que es que justo se ve. Vale, estamos bien. No hay a topeza aquí. No hay a topeza. No hay a topeza aquí. No hay a topeza aquí. No hay a topeza aquí. No hay a topeza aquí.